Pero, ¿cuál es la creencia popular dentro del cristianismo y el Islam con respecto a la muerte? Si se portan bien, van a ir al cielo. Si se portan mal, van al infierno, que está abajo. ¿Y dentro del mundo no cristiano y musulmán? Suele ser la reencarnación. O sea, que cuando uno se muere, pasa a vivir a un cuerpo del reino animal. O sea, animales o personas. O a un estado espiritual superior. Carlos, ¿entonces es así o cuál es la verdad? Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni esperan nada. Pues uno de morir es puesta en el olvido. Eclesiastes 9.5 Lo que tratan es decir el versículo, es de que cuando Dios creó al hombre, entonces ocurrió el aliento de vida en su nariz. Lo mismo, y pudimos vivir. Lo mismo pasa que cuando el hombre muere, el aliento de vida regresa a Dios. Y entonces, el muerto ya no tiene nada, ya no tiene hambre, ya no tiene sed, ya no tiene pensamientos ni sentimientos. Y entonces, él descansa en su tumba hasta que Dios regrese. Entonces, ¿nunca más volverán a vivir? Sí, pero unos para recibir la resurrección de vida eterna, y otros para recibir su castigo y morir para siempre. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y él separará a unos de los otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Mateo 25.32 Ah, pero... ¿la Biblia lo confirma? Hay muchos versículos que lo dicen, pero el más conocido es. Y el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses 4.16 Ah, entonces, los muertos en Cristo sí que vuelven a vivir. Pero, ¿qué pasará con todos aquellos que no serán salvos? Deja de desistir, y sin vida, me parece que no lo has hecho. Pero, pues tú, desde tu corazón, la red mentira, saldrá para ti. Mi morirá, padre de la ira, pero de hacerme justo, mi serio, el rapada, sonme sus solas. Lómano 2.56 Lómano 2.56